Los Kansas City Chiefs, señores, son el rival a analizar en esta semana en Canal 49. Sean todos bienvenidos y agárrense porque comenzamos. ¡Go Niners! Entramos en el análisis del rival de los San Francisco 49ers para este 2024 de la semana 7. Seis rivales hemos analizado ya. Los Jets, los Vikings, los Rams, los Patriots, los Cardinals y los Seahawks. Si no los han visto, se los recomiendo mucho, pues me parece que esos seis encuentros no lucen tan complicados y puede ser el arranque de una temporada a modo para acumular el mayor número de victorias antes de enfrentar al rival de la semana 7, donde me parece comienza el camino complicado para los Niners en el 2024. Estos 49ers no pueden desaprovechar ninguna oportunidad y la semana 7 será el verdadero reto para los gambusinos. Los campeones de la NFL y los Kansas City Chiefs son para un servidor quizás el rival más complicado en esta temporada y no solo porque son los actuales campeones de la National Football League ni porque tengan al mejor mariscal de campo en Patrick Mahomes o al seguro salón de la fama Andy Reid al mando del equipo, que ya es decir demasiado y que con esos tres factores no podría uno no considerarlos el rival a vencer, sino por lo que significa mentalmente para los Niners enfrentar al equipo que nos ha arrebatado en dos ocasiones el Vince Lombardi en menos de cinco años. Para esta camada de jugadores en la bahía, los Chiefs se han vuelto una pesadilla. Para Shanahan, el equipo que le ha negado la inmortalidad como head coach y para la afición, el equipo que nos dejó con el corazón partido en dos ocasiones. Enfrentar a los Chiefs no es una revancha pero sí un reto, pues desde 2014 no los hemos podido derrotar y la serie histórica la lideran ellos con nueve victorias por tan solo siete descalabros. Este grupo de jugadores quizás tengan una de las últimas oportunidades para quitarse los fantasmas y derrotar a los jefes en el Levi's Stadium el próximo 20 de octubre en punto de las 3 de la tarde. ¿Qué más se puede decir de la temporada 2023 de los Kansas City Chiefs? Si fueron los campeones de la NFL, récord de 11-6, campeones del oeste de la americana, campeones de la conferencia americana, ofensiva 9, defensiva 2, etc, etc. Si bien no tuvieron un equipo tan poderoso como en años anteriores, lograron el objetivo que hace que lo demás no importe en lo absoluto, el anillo de Super Bowl que los consagra como la nueva dinastía. Pero veamos un poco más a fondo cómo fue 2023 para ellos y qué podemos ver para el 2024. Como ya mencionamos, los Chiefs fueron la novena mejor ofensiva de la liga, la sexta mejor por aire a pesar de no contar con receptores elite, aunque por tierra fueron 19 y fue allí donde tuvieron muchos problemas durante la campaña regular y los 21.8 puntos por partido tampoco estuvieron cerca de lo esperado. Sin embargo, en este rubro fueron los cuartos mejores corriendo el balón en playoffs y eso cambió completamente todo para esta ofensiva y me parece fue la clave del éxito y del campeonato. A la defensa fueron los segundos mejores de toda la NFL, la cuarta mejor unidad contra el pase y la 18 contra la corrida, permitiendo solo 17.3 puntos por encuentro y con Steve Spanguolo dirigiendo la unidad, es prácticamente imposible mover a este equipo debido a su experiencia, pues en la postemporada permitieron solo 15.8 puntos por encuentro y no olvidemos que enfrentaron a Miami, Buffalo, Baltimore y San Francisco. El genio de Spanguolo pesa y las ofensivas rivales, incluso las más poderosas como las anteriormente mencionadas, nunca encontraron respuesta para los múltiples paquetes de carga y defensas híbridas del coordinador defensivo de los Chiefs. En realidad no podemos agregar mucho sobre la temporada 2023 de los Kansas City Chiefs, pues si bien es cierto que no tuvieron una campaña regular tan convincente o como se esperaba, lograron el título de la División Oeste a pesar de que Mahomes fue sexto en yardas detrás incluso de Brock Purdy, que con 27 touchdowns y 14 intercepciones no fue ni de cerca el MVP Mahomes, que no tuvieron un corredor ni un receptor top 10 y que solo su defensa sacó la cara por el equipo. Pero en los playoffs fueron otra historia, mejoraron su ataque terrestre y la defensa entró en modo bestia. Y sí, hay que decirlo, el arbitraje les favoreció en distintas ocasiones y en diferentes momentos, y es una realidad. Pero eso no quita que el equipo en general jugó para ser campeón en playoffs y lo consiguió, mejorando donde tenía que hacerlo y con la mentalidad de campeón. Un poco los árbitros, un bastante lo que hicieron y un mucho lo que los rivales dejaron de hacer y el resultado es que los actuales campeones de la NFL se llaman Kansas City Chiefs, nos guste o no. Los Chiefs son uno de los pocos equipos que no perdieron prácticamente nada en la agencia libre. Mantuvieron su grupo casi intacto y sí ganaron alguna pieza importante. Veamos cómo fue esta etapa para los de Kansas y empecemos con los que se fueron. Marquez Valdez Scatlin, receptor a los Bills. Mike Edwards, safety a los Bills. Tommy Towson, pateador a los Texans. Nick Allegati, guardia izquierdo a los Commanders. Willie Gray Jr., linebacker a los Saints. La Michael Perrin, corredor a los Steelers. La Jarius Sneed, esquinero a los Titans. Jody Fortsons, a la cerrada a los Dolphins. Los que llegaron fueron. Marquise Brown, receptor de los Cardinals. Irving Smith Jr., a la cerrada desde Cincinnati. Carson Wentz, quarterback de los Rams. Una agencia libre realmente sin mucho que hablar, pues la salida de Scatlin estaba cantada. Pero la llegada de Brown subsana la posición sin problemas. Los Chiefs en esta etapa no movieron mucho. E insisto, mantienen el equipo intacto para esta nueva temporada. Con una no muy nutrida clase de 7 selecciones, los Chiefs se inclinaron por reforzar el ataque con 5 ofensivos y 2 defensivos. Veamos quiénes son. En la ronda 1 con el pick 28, el receptor Shavey Worthy de Texas. En la segunda ronda con el pick 63, el tackle Kingsley Sumataya de BYU. En la ronda 4 con el pick 131, el ala cerrada Jared Wheatley de TCU. En la misma ronda 4 con el pick 133, el safety Jaden Hicks de Washington State. En la ronda 5 con el pick 159, el centro Hunter Nussert de Penn State. En la ronda 6 con el pick 211, el esquinero Kamal Hayden de Tennessee. Y por último en la ronda 7 con el pick 248, el guardia CJ Hansen de Holy Cross. Le traen un arma necesaria a Mahomes con el receptor Shavey Worthy de quien se espera un impacto inmediato ante la salida de Scarlene y la suspensión de Rashad Rice de al menos 12 partidos y que probablemente pudiera ser cortado. Además traen un tackle, un centro, un guardia y un ala cerrada. Todo esto buscando darle más protección a Mahomes y que Pacheco no tenga que estar chocando con mil hombres desde el primer nivel. Un safety y un esquinero solo para apuntalar una unidad defensiva que luce sólida. Los jefes son indudablemente el equipo a vencer. Los bicampeones de la NFL muestran muy pocas debilidades. Posiblemente la zona de linebackers y ver si el ataque terrestre logra mejorar. Así como la protección a Mahomes y que los receptores dejen de tirarle balones. Taylor Swift seguirá pesando en las gradas y todos sabemos por qué. Así que mientras la novela Kelsey Swift siga dejando dividendos, la liga seguirá dándoles esos pequeños empujoncitos a los de Kansas City. Quienes buscan el objetivo de ser los primeros tricampeones de la NFL y para serles honestos, hay tantos factores alrededor de los que son la nueva cara de la liga que solo un equipo realmente muy fuerte podría arrebatarles ese objetivo. Los miembros dorados de Canal 49. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios, denle clic al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! 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 Y llegamos al final de esta emisión en Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó este video, regálenme su pulgar arriba, suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando son mis nuevos contenidos, síganme en las redes sociales, vuélvanse miembros dorados del canal, se viene sorteo y pues bueno, les mando mucha buena vibra a todos, nos vemos en la próxima y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben... ¡Go Niners!